Canta la vida Y no dejes que tu luz se apague Y echa las penas al aire Que el día de mañana nadie sabe Por eso camina y sé que duele Claro que duele Seguir queriendo a quien no merece Ay, vuelve Brillando vuelve Que la tormenta no es para siempre Vive la vida, sigue luchando Porque la vida es un regalo Baila conmigo y disfrutando Caminando paso a paso Vive la vida, sigue luchando Porque la vida es un regalo Baila conmigo y disfrutando Caminando paso a paso Cada día sale el sol Y no pierda la fe Que mañana es mejor Que las cosas de la ayer Que nadie muere por querer Por eso canta Y no dejes que tu luz se apague Y echa las penas al aire Que el día de mañana nadie sabe Por eso camina y sé que duele Claro que duele Claro que duele Seguir queriendo a quien no merece Ay, vuelve Brillando vuelve Que la tormenta no es para siempre Vive la vida, sigue luchando Porque la vida es un regalo Baila conmigo y disfrutando Caminando paso a paso Vive la vida, sigue luchando Porque la vida es un regalo Baila conmigo y disfrutando Y caminando paso a paso Porque la vida es un regalo Caminando paso a paso Y caminando paso a paso Vive la vida, sigue luchando Porque la vida es un regalo Baila conmigo y disfrutando Caminando paso a paso Vive la vida, sigue luchando Porque la vida es un regalo Baila conmigo y disfrutando Y caminando paso a paso Porque la vida es un regalo Caminando paso a paso Y caminando paso a paso